¡Ay, qué rico! ¡Milho bachado de cuño, cuño! ¡Qué rico! ¡Me ha puesto a pena ese pejo caspamazo! ¡No me voy a esconder ya! Ten piedad, ya vuelvo a estar tomando. ¡Eh, eh! ¿Cómo si no te gustaría cuando estoy medio machasquita? Eso también pues di. ¿Y qué novedades? Tengo algo que contarte. ¿Sobre la quinta y ya? No, no. ¿Sobre la miguelina Paulina entonces? No, tampoco. Ya sé. Seguro sobre mi bisnieta esa guamba. Bish, pira, rech. Peoria, otra cosa es. Te quería decir que... Ya me he separado de mi mujer. ¡Me muero muerta! Quizá fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme del moneo en tu pecho. Y después me despierto en tus besos. Tus actos sentidos. Que me guiñan conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esta sonrisa cabeza que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer, sabes que estoy colgando en tus manos, he tenido problemas de mi puño y letra. Te quería decir otra cosa también, la Quintilla ya dice balotizar ese terreno. Tenemos que hacer algo, urgente. ¡Perfecto! Son 60 lotes para empezar y si pronto construyen el puente a sauce, costarán mucho más. Mañana comienzo a lotizar. Ha, 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 ha.